Mérida, 23 grados centígrados dólar, 18.88 dólar barra euro, 21 euros con 97 foto, Mauricio Campoto, Mauricio Campoto, Mauricio Campoto, Mauricio Can un fuerte accidente entre dos vagonetas se registró a primeras horas de la mañana en el entronque a Concal, dejando cuantiosos daños materiales. Según se informó en el lugar de los hechos, una mujer que conducía de oriente a poniente fue impactada por una camioneta roja al entrar al entronque de Concal, esta última se voló al alto. Tras el impacto la camioneta blanca tuvo un cortocircuito y comenzó a incendiarse. Al lugar llegaron bomberos para lograr sofocar el incendio. Megamedia. Vacto Top.